Notable también. Oiga, usted es brava, usted es brava, pero lo que es bravo, bravo, lo que es bravo, bravo es la cueca brava de nuestro país. Es tan lindo baile que se ha masificado también en Chile. Muchos quieren también poder practicarlo, aprenderlo, pero también verlo. Y por eso tenemos un regalo para todos los que nos ven. Vamos a dejar con ustedes en este escenario a los bailarines Mauricio Gajardo y Karen Fritz. Te lo dije, te lo dije Morena, te lo dije mil veces. La vida da vueltas. Ay caramba, ¿para qué? ¿Para qué volviste ahora? Te dije Morena, la vida da vueltas. Vas hurgando en los recuerdos. Te dije Morena, la vida da vueltas. Vas hurgando en los recuerdos. Caramba, ya no estás, ya no estás en mi memoria. Te dije Morena, la vida da vueltas. Si te he visto, no me acuerdo. Te dije Morena, la vida da vueltas. Te lo repito, si quieres, te lo repito, te dije Morena, la vida da vueltas. Lo escribí en un papelito. Te lo repito, si para mí tú eres ajena. Te dije Morena, la vida da vueltas. Que tu nombre ahora me suena. Ay, lo que hubo entre los dos. A mí ya se me olvidó. La vida da vueltas. La 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 la. Qué hermoso. Qué tanta para que nos busquen en los medios sociales. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Yo ya estaría transpirando ya. Se pasaron de verdad. Qué hermoso lo que vimos. Porque claro, la cueca se baila y nos han contado siempre como uno la siente. Así es. La cueca brava es una expresión también. Distinta quizás a lo que vemos con la cueca de salón. Pero que tiene mucha pasión, ¿no? Sí. De hecho sí, bueno, algunos de los que defendemos más este estilo de cueca porque dejar bien en claro que la cueca es una sola. Sí, sí. Y lo que existen distintas son expresiones de la cueca, de la misma. Porque uno puede bailar esta cueca con cualquier estilo de cueca cantada o interpretada. Se puede bailar igual. Hay una estructura de base que uno hay que hacerla para que sea cueca y de ahí para arriba lo que uno exprese va a defender. ¿Es lo mismo que la cueca chora? En realidad, como decía Mauricio, la cueca es una sola. Que se le dé distintos nombres ya va a depender de, digamos, de la expresión que le da cada uno. Ahora, la cueca chora viene de cueca de puerto. Ya, porque se usaba antiguamente, la cueca de puerto era como la cueca chora, de los choros. Ya. Los choros de puerto. Entonces, claro, de ahí viene. Entonces, por eso, nosotros más que nada, cuando bailamos este estilo de cueca, le llamamos cueca de libre expresión. De hecho, los talleres que nosotros hacemos son de libre expresión. ¿Por qué? Porque obviamente la cueca tiene su estructura, que si no la tiene no es cueca. Pero, como decía Mauricio, como tú la interpretes es tu cueca. ¿Y aquí está la picardía más que nada? Es picardía, es una proyección de la propia personalidad de cada uno en la picada. A usted, claro. Como lo vi. Claro, claro, así. Con la moda, está como la noche a pareja de baile. ¡Ah, bien, cae! La conquistó. Y se nota, es que, ¿sabes qué? Eso me pasa con la cueca brava o la cueca de libre expresión, ¿verdad? Porque vemos, como tú bien dices, está la estructura. Vimos, ¿cierto? La vuelta, vimos el cepillado, vimos el zapateo, vimos la hecha. Ha vendido un flea. Sí. Vimos todo lo que tienen los elementos básicos de la cueca. Pero, al momento también de, no sé, el juego, porque la cueca en sí misma es un coqueteo, ¿no? Sí. Pero acá hay un coqueteo que yo me atrevería a decir que más que pícaro, es sensual. Es una forma distinta, incluso hasta en la vestimenta. Claro. Bueno, el tema de la vestimenta, sí. Por ahí hay algunos que defendemos que no existe el vestuario de cueca. No, porque en la cueca se bailaba en cualquier contexto. Claro. Uno baila la cueca como ando. Claro. Así que, en ese sentido, tampoco el tema de enseñar. Es como difícil enseñar a moverse si es un sentimiento que tú estás expresando. Pero sí a los pasos que por qué cabe la forma. Uno puede enseñar la estructura. Pero el cómo tú te vas a mover, ya eso, entramos en el ámbito de coreografiar algo. Y es difícil coreografiar el sentimiento como que nos suele. O sea, porque si una persona es como de esencia más coqueta o sensual o elegante en el movimiento también, porque por lo menos a mí me pasó mirándote bailar, Karen, que hay mucha elegancia también. Es como la gracia de mover, moverse más lento es todavía más desafiante, pienso yo, que moverse más rápido. Y te da la oportunidad de jugar más también. Claro. Claro, claro. Eso más que nada. Mira, nosotros en los talleres le hemos enseñado a pareja o incluso a personas solas que en realidad nacieron con dos pies izquierdo y terminan bailando coreografiar. Impresente. Impresente. Muchos niños nos han dicho que han ido a los talleres nuestros, que van con la mamá o con el papá, nos dicen, hoy acá es distinto como me enseñan en el colegio. Sí. Es distinto. Sí, porque un poco transmitimos nosotros que enseña un profe de colegio, distinto a que enseñe alguien que vive en la cueca todo el año. Sí, en duda. Nosotros tenemos ahí un grupito, una comodrilla urbana, así se dice, que estamos todo el año con cueca. Estamos viviendo la cueca en el sentido, en el aspecto amplio que abarca canto, música, poesía y también baila. Oye, a propósito de gracia, para uno que es desgraciado entonces tiene que... Tiene que... Bailar cumbia. Tiene que ser. Pero eso, pero uno tiene que vender el pino propio finalmente. Claro. Ahí está. Todo chileno y chilena es un potencial cueguero, porque cuando se pone a bailar cumbia es como casi dibujar la misma. Es la S. Con la vuelta y ya. Yo sé que me estoy adelantando, me estoy adelantando muchísimo, casi un año entero, pero Dios mediante, si es que estamos acá con Camichuler, podríamos hacer unas clasescitas para el próximo 18 y hacer una presentación de estinta, ¿no? Pero, ¿cuatro? Amarrándole de ella. Estaba amarrándole de ella. Oye, pero todo. No sabes si va a estar o no, pero... Todo, todo, todo. Todo, todo. Es estinta, ¿no? Y hacemos cueca chorón. Sí, hueca brava, porque además es súper como... Hueca brava. Sí. Yo creo de verdad que el desafío es todavía mayor. Lograr esa complicidad también en la lentitud del movimiento, de repente es mucho más difícil que lograrlo, ¿cierto? En otro movimiento que es como el de la hueca, quizás el que estamos acostumbrados a ver en salón. Mira, la hueca, la metí en la mano. Ah, o sea, es como esa... ¿No te dijiste? Requiere otra cosa. Bastante. Exactamente. Ahí va a ser un mío, Karen. Es que quizás lo que... Mira, mira, es que yo de verdad, Karen, yo estoy fascinada. Yo soy tu fan, me encanta. Me encantó todo, todo ese movimiento, mira, el movimiento del pañuelo. Mira, y le mueve el... Y eso lentito requiere mucha fuerza de pierna. La cueca es harta pierna, ¿no? Sí. Y todavía no sacas el pañuelo. No, es bueno que eso es el estilo de cada persona. Eso le pones como tu caché, ¿no? Personal. Como el sello de cada bailador. Hay amigos que bailan sin pañuelos. Algunas de las cosas que nosotros, de los tips, aparte de que una cueca con una pata son tres cuecas, que uno si baila una cueca, ojalá baile las tres al hilo. Ya. Ya porque una pata son tres cuecas. O un pie de cuecas son tres cuecas. Los músicos hacen ese esfuerzo de tocar cuecas de a pata, de a tres. A tres. Para que la gente la baile de tres. Claro, uno puede quedarse atrás y va entregando ciertos tips como eso. Ese pegote está bueno. Me gustó. Ah, y el pañuelo. No es obligación. Ok. Pero ojalá, en lo posible, por favor, gente, ya no más usen servilletas, papel confort. Ni pañuelo desechable, ni nada. Si no, si no tiene pañuelo, no use pañuelo. Si, pañuelo está muy bonito. Mano de la cadera, la bufanda, el pañuelo de la dama. También sirve algo de tela. Y el sombrero, por lo general, siempre lo vemos, es parte de... Es que yo uso el sombrero. Ah, ok. Con la vida. Toda la vida usaba sombrero. Es parte de su... Pero coincide más con... Coincide, sí. Bueno, cuando igual empecé a adentrarme, va en el mundillo de la cueca, ya usé el sombrero. Y como yo uso y calvo por opción, no por condición. No por condición, por opción. Me gustó. Así que el sombrero me sirve verano-inverno. Así que no. Es parte de la viento del hombre, uno ya peleando con la... Oye, sí, eso es verdad. No hay que asumir que toda la gente que es pelada o pelado es porque hay algún tipo de lopencia de por medio. Hay muchos que les queda bien el look, como en este caso. En mi caso no es por opción. Yo preguntaba hace un ratito que la cueca es harta pierna. Sí, sí. Tú estás usando un taco importante. Sí. Es un taco no menor. Tacazo. Y yo te quiero preguntar el tip. Y el taco es chico para el mío. Ah. Ella nació con taco. Yo te quería preguntar un tip porque, por ejemplo, el zapateo con taco. Porque el zapateo puede... De repente pasa que uno empieza con el zapateo y está ahí como rebotando. No vamos a decir quién, pero ustedes se acuerdan qué político fue. ¿Te acuerdan, no? Sí. Ya. Atento punto siete. Para que no pase eso. ¿Cuál es el secreto de zapatear con taco sin rebotar? Es el pie completo. Siempre. No es ni el taco ni la punta. Es como mover la cadera. Mueve la cadera. Para allá. Para acá. Para allá. Para acá. Y el hombre, ¿tú tenías otro zapateo o también distinto? Bueno, el zapateo es muy parecido. Es la planta al pie. Y el secreto va en levantar la rodilla. Sí. Para que no suceda el taco. Y un poquitito inclinado, claro. Para que no suceda. No suceda así. Levantar la rodilla. Y ahí se absorbe el... El impacto. Y para todo. Y para todo. Porque al moverse hay que evitar esto. Claro. Porque se supone que la dama lo está mirando. Eso parece que es... Claro. Está en un suelo. Claro. Claro. Y si la dama te está mirando, te va a estar mirando pareja. Claro. Cuesta esa. Esa parte cuesta porque si no... La confianza a veces existe, pero el mirar a la otra persona realmente cuesta. Es que... Es que... Es que ahí está el juego también, porque la juega dentro de todo también. Dentro de la historia es un desafío. Sí. Sí. Y dentro del juego está el desafío de mirar. Claro. De mirarse. Claro. Por lo general, las mujeres las que ya han bailado más son más desafiantes en ese sentido. Ya. Sí. Ya. Y mira. Al hombre le cuesta un poco más. Te ha tocado que se... Sí. Se cortan. El hombre se corta ojo. Y cuesta mirar a los ojos. Sí. O sea, el contacto visual es algo que entonces debe estar sí o sí en la juega. De hecho, de hecho, las juegas más bonitas que salen, independiente del estilo, son las que nunca rompen el contacto visual. Sí. Un desafío. Nunca. Sí. Porque han habido campeones que se les ve de repente que bajan y se pierden con la mirada. No, el contacto visual, pero es esencial. El movimiento en sí puede ser de lo más sencillo, súper sencillo el baile, pero si no perdiste el contacto visual con la barica, la juega sale linda igual. Es como la clave. ¿Los hombres para el baile cuando, por ejemplo, van a este tipo de actividades? Porque por lo general las mujeres siempre se atreven. Sí. Pero en el caso de los hombres... Cuesta un poco más. Cuesta un poco más que vayan, que asisten y que bailen también. O sea, hay que como que sacarlo. Cuesta que lleguen. Bailen nomás. Cuesta que lleguen. Pero cuando llegan y ven, al menos el estilo que tratamos de rescatar nosotros, porque es un rescate, no es un invento en realidad. Claro. Es un rescate que se está haciendo. Al hombre le es más cómodo, porque le resulta más natural. Sí. Ya, más natural. Es un aspecto armado. Claro. Ya, no necesita ser un atleta del baile para bailar juega. Es verdad. Que de repente se ve mucha, con todo el respeto de los campeones de juega guasa, que les sale bonito y todo, y la gente dice, ay, qué bonito, pero yo nunca voy a lograr. Claro. Es como ver a la privacidad. Es como ver a la privacidad. Es como ver a la privacidad. Es como ver a un osainbol corriendo. Es más cercano, es más propio y además es algo que uno evidentemente puede ver más comúnmente en un contexto familiar incluso. Claro. Agarrar el paño, cocinar y salir a bailar, ¿cierto? Claro. Y no estar ahí como evidentemente tan preparado para hacerlo. Y nosotros queremos agradecerles, chiquillos, por haber venido, por mostrarnos lo que hacen de Tunda y Tanda para que lo sigan también ahí a través de las redes. Sí, les vamos a dejar ahí todo invitado. Hoy día miércoles hay una muestra de Cueca con la Banda Unidos en Piedra Roja en la noche desde las 9 y media. De buen lugar, Piedra Roja. Sí. Y van a puras Cuecas y todo el año, todo el año estamos con Cueca en el Casino La Región. Los jueves, a partir de las 7, 8 de la tarde pueden llegar y ahí se van a encontrar con una vivencia de la Cueca. Además, no son presentaciones. Es una vivencia de la Cueca que se ve a través del Canto La Rueda y la gente llega a un momento y no podemos obviamente despedirnos sin que obviamente nos vayamos. Fue el último. Pero para la próxima ustedes también. Sí, para la próxima. Para la próxima desafío planteado, chiquillos. Ya, nos dejamos entonces aquí a la Tunda y Tanda para que nos deleiten con una cuequita más. Gracias. 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 Salvan pasiones. Gracias. 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 Es un espectáculo maravilloso lo que hemos visto acá con esta cueca brava con nuestros amigos de Tunda y Tanda. Oye, bueno, estamos atentos a...